¿Qué es SEO? Hola, soy Jorge Gómez de Vioxnet y hoy vamos a hablar de SEO. Y SEO en inglés significa Search Engine Optimization. En inglés se dice SEO. Y el SEO o SEO significa la optimización de un sitio para aparecer en motores de búsqueda. Te preguntarás, ¿qué es un motor de búsqueda? Google es un motor de búsqueda. Todos queremos aparecer en Google en primer lugar. Para ello existe el SEO. Y SEO no es un evento o una actividad que haces una sola vez, sino es un proceso que vas llevando en tu sitio continuamente para mejorar tu resultado en los buscadores. El SEO se compone de diferentes partes. La primera parte es lo que conocemos como el SEO técnico. Y obviamente es la parte técnica de cómo está estructurado tu sitio web, cómo están las ligas internas, la navegación. Piensa en un organigrama de cómo las páginas se conectan entre sí. Estamos hablando de usabilidad y que Google entienda de qué se trata tu sitio. Hace muchos años el SEO era muy mecánico, ponías palabras claves de forma repetitiva y funcionaba. El detalle es que ahora Google ha crecido tanto en la inteligencia artificial que logra conocer la intención de búsqueda de los usuarios. Ahora ya no podemos truquear el sistema, sino que tenemos que buscar la intención de búsqueda como lo harían las personas. El SEO técnico, por tanto, requiere que tu sitio esté bien estructurado y que Google pueda entender cómo funciona tu página web. Estamos hablando de, por ejemplo, tener tu archivo de mapa de sitio listo y el archivo de robots.txt. Como verás, es la parte técnica de tu sitio. El segundo elemento de SEO es lo que llamamos On-Page SEO, es decir, el SEO dentro de mi página. Vamos a decirle a Google de qué se trata cada una de las secciones de mi sitio. No solamente la página principal, sino todas las interiores. Esto lo logramos a través de lo que llamamos los metadatos. En cada sección de mi sitio yo puedo poner el título, la metadescripción y una palabra clave principal. Si utilizas WordPress, WordPress tiene un plugin llamado Yoast que te va a permitir hacer esto fácilmente. Ya sea ingresarlo por primera vez o estar modificando tus palabras clave de acuerdo a tus resultados en Google. Cuando hablamos de On-Page SEO, debemos de cuidar los metadatos, la estructura de la página, el uso de los encabezados H1, H2, H3 y que utilicemos nuestra palabra clave dentro de nuestro contenido. Recordemos que Google lo que va a rankear es contenido. Entonces tu sitio web tiene que estar enriquecido, tiene que tener el contenido relevante. No que una máquina quiera leer, sino lo que el usuario quiere leer. El tercer elemento de SEO es lo que llamamos el SEO Off-Page o fuera de nuestro sitio. Y esto es todos los esfuerzos que hacemos para atraer tráfico hacia nuestro sitio web. Estamos hablando de Google, estamos hablando de otros directorios, estamos hablando de otros sitios y desde luego estamos hablando de redes sociales. Esto es cuando alguien envía un link de nuestro sitio y obtenemos tráfico. Como verás, SEO es una estrategia que requiere tiempo, que no es un solo evento, sino es un proceso y es algo que tienes que tener en tu estrategia de marketing digital de forma continua para garantizar que estás apareciendo en Google en los primeros lugares. Una vez que tu sitio ya tiene todo este proceso, tienes que enviar o remitir tu sitio a Google para que Google lo vea. Google no sabe que tu página existe. Hay un apartado en Google que se llama Search Engine Console. Te lo recomiendo mucho porque ahí tú vas a ingresar tu sitio y le vas a decir a Google, aquí estoy, aquí está mi página. Por favor, ingresame en tu directorio. En Search Engine Console tú puedes ver qué está pasando con tu sitio, qué páginas ya leyó Google, si tienes errores de navegación o de ligas que no funcionan, qué palabras clave están funcionando y un montón de cosas muy interesantes para que veas qué está pasando con Google y tu página web. Si tu sitio ya está posicionado en Google, no dejes el proceso de SEO porque puedes perder ranking si te descuidas porque hay muchos competidores tratando de llegar al primer lugar igual que tú. En BioxNet somos una agencia SEO que podemos ayudar a posicionar tu sitio en los primeros lugares en Google. Si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!